y qué tal chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de The Evil Within, bueno ya sabéis que nos quedamos con un pequeño combante de un doble de rubik y nada llegamos aquí nos trasladamos aquí y yo hice el guardado por si acaso así que nada mejoré la pistola y que más mejoré el sprint también mejoré el daño de puñetazos así que nada chicos vamos a continuar por aquí que había un cristal y está el espejo y nada continuamos los cofetones vamos a ver para este episodio vamos a ver mantener no 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 que de ahí vengo vale mejor el arma que no tengo balas vale punto de control chicos vamos a ver que por aquí y ahí hay mazo de gente qué dices tío qué es esto oye si disparo a ese encima fallo vale uno menos me pone zoom a ver ah que tengo más zoom vale no lo sabía vale no sé qué vamos a hacer mantener qué pasa qué cojones vale no lo sabía no sé qué vamos a hacer o franco vale chicos me voy a subir aquí no puedo subir ya algo va a pasar y no sé el qué algo va a pasar y no sé el qué algo va a pasar y no sé qué es 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 No se que hay que hacer, por lo de la verdad. Ufff. Joder mio. Que cojones. Tiene una. ¿Por qué me estás ocupando? ¿Por qué me tienes? Me voy a ponerlo, chicos. ¿Qué dices? Sigue un indio, ¿no? No se ha hecho nada, si no lo he sacado. Voy a probar e intentar matarles a todos. Vamos a ver. Este es el final. ¿No les doy? ¿No les doy? No, no, no. 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 Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, chicos. He muerto. De hecho, me ha disparado. ¿Qué tengo que hacer, tío? Si os digo la verdad, no tengo ni puñete de lo que hay que hacer. No tengo ni idea, chicos. Cago en la leche. Vale, a ver, vamos a recargar todo lo que tengamos. A ver. Uf. Oye, ¿y si mato al que está allí? A ver. Oigo, espera, espera. No, 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 quita, coño. A ver, a lo mejor no le puedo dar. No, no le puedo dar, chicos. Es una grandísima putada. Estoy gastando ganas en un tonto. Vale, tengo que llegar a ese punto. Porque no sé cómo. ¿Sin munición? Tan serio, tío. No sé qué. No sé. No sé. No sé. No sé. No se que deberíamos de hacer, bueno, pues empezar lo que voy a hacer. Va a ser esto. Es que todos esos que hay ahí tienen que bajar, supongo. Pero no sé cómo. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Tengo que hacer una cosa, chicos. A ver. Vale, que virus tengo. A ver. Es que no sé qué va a hacer. No sé qué hacer. No, 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 no. Se intenta matar de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me están dando muchas vidas. No lo será. Me voy a ir de aquí, chicos. Me voy a ir de aquí. 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 ¿Qué haces? Asimilando ¿Qué dices? ¿Has ido? Vale, ahora hay que tener cuidado de aquí ¿Qué dices tú? A ver, espera Ufff, el Franco Ya si me deja regir Vale y ahora me va a quedar en peor, ya que sea el de la moto, si no me va a dar nada vale, me voy a subir y me voy a agachar, chicos voy a hacer una jose a ver y voy a ponerlo aquí abajo este es jodido, eh no puedo, chicos que huele, ostia como le mato vale, ya se ahora si acertamos me ha costado hecha, vale uff ahí van bajando uno a uno los cabrones ahora vamos a ir recuperando la cosilla es complicado este juego, osea, está bien pensado y tal pero, uff osea, fácil no es, chavales a ver, que puedo coger por aquí nada no puedo coger nada venga, venga, venga venga, venga punto de control y esto es buena señal a ver, a donde tenemos que hacer voy a bajar, a ver a ver, por ahí vale vamos a ver vamos a ver mira que hay esto vale vamos a ver mira que hay más bolitas gracias me pica un ojo me arrasco uff, vamos a ver vamos a ver ahí no estamos vale, a ver si puedo creer de estos no, aún no vamos a coger cositas vamos a coger esto no, aún no vamos a coger esto Vamos a ver Ahí está Esto que es la Magno, sí Ahí Y esto, ahí Vamos a recargar Vale, ahora ya sí podremos Vamos a encargar, chicos Vale, esto es el revolver Ahí, y la Magno Ahí, vale Tenemos muchas balas Vale Pero por aquí se puede subir ¿No? Vale, sí ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ahora? Esto no nos tenemos que quitar en el medio Pero... Vamos allá, chicos Vamos allá, aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es... ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé si se sube Qué joven se sube No sé si se sube Qué joven se sube Lo más chaval Qué cojones... ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos aquí? ¿Quieres salir? ¿Por favor? A ver... Vale, genial chicos, me están observando O sea, ¿hay algo por aquí o qué? Vale, vale Vale Ahí está, no, 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 no ¿Por qué quiero eso, tío? ¿No puedo subir? No me lo creo, tío Que haya balas Joder A ver Voy a cargar No hay control... Vale, punto de control, chicos Está muy oscuro esto, eh Muy oscurito Joder, el poster de las cataratas del Niagra está en todos los lados, tío En todas las salas de este juego Con tu Ishikani Con tu Ishikani Que te cae... Puta, sí, ya no me deja Mira, puta, está todo repleto de PC Gaming Vale, estoy escuchando una sala para guardar, chicos Eh... Eh... Kidman Kidman? Mira... Chicos, que no hemos inspeccionado todo Nos falta... Vale, mira Justo lo que nos dejábamos Genial ¿Algo más? No No Vamos Me pasa un cuaderno Vamos Vale, vamos a coger cosillas Hay cositas, cositas No hay nada Solo esto Vale, pues tenemos que ir por aquí, chicos Vamos A ver qué pasa Ah, mira La señora Kidman Que no va, que la quieran hacer un bucaque Vamos a ver una cosa ya Vale, será mejor que vaya, no Esto Vale Esto Vale Yo creo que ya Cuidado, chicos Que miedo me da Sube, 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 sube Dios mío Bueno, venga No necesito ni gastar balas, chicos Así que no voy a gastar ni balas Venga Venga, vamos a ver Vamos a ver Eh... Vale Eh... Tenemos que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, entiendo Vale, es un momento ¡Vamos! ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? ¡Vamos a salir! ¿Vamos a salir? ¿Vamos a salir? Bien, 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 bien Hasta que vaya perdiendo un poco la mecánica, ¿no? Tengo que morir 7500 veces en este pedazo de juego ¿Vale? Del creador de Resident Evil 1, que lo sepáis Pues si no lo sabéis, el creador de este videojuego es el creador del primer Resident Evil Uff, no tiene nada que ver Vale, venga, vamos Tengo que saltar ahí pero sin cargar Tengo que ir justo en... No te caigo, no te caigo, cabrón Justo, justo, justo Bueno, 7500 veces Joder, tío, muy complicado esto, chaval Vale, ya, 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 chaval Un poco, casi, casi Vale Venía No conseguí nada Sube, sube, sube Sube, sube, sube y ahí viene detrás nuestra, tío detrás nuestra, macho ese es un peco en peruca vale punto de control me piro, piro no sé si me pillan vamos a ver ok tenemos que hacer ahora esto está plagado dame, dame la puerta vale, ¿qué tenemos que hacer, chicos? vamos a lanzar a él ¿a qué? ¿a qué nos vamos a adaptar, tío? tengo que ir desde abajo desde abajo un ratón ¿cómo se hace eso? ¿qué me estás contando, tío? ¿cuál va a haceros...? tengo que mandar lejos así que yo creo que voy a hacer esto vale me salgo por eso 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 vale vale vamos a hacerlo, chavales lo conseguiremos ¡yuhuu! no 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 Suena, suena, suena. Ok. Pues tenemos que hacer esto, chicos. Muy rápido. Vamos a ponerle a ese. Vamos a ponerle aquí. Aquí estamos, así. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues a este piso no se puede verlo. Sí. Ahí está. Sube, 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 sube. ¡Suscríbete al canal! ¿Sin munición? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué nos habrá? ¿Qué nos habrá? ¡Leslie! ¡Muy bien! Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¡Rubic! ¡Socorro! 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 Joder, vaya dos de locos, tío. ¡Socorro! Joder. Bueno, pues nada, chicos. Por aquí lo vamos a ir dejando este capítulo, que va a ser un poquillo más largo que otros. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya sabéis, chicos. Si os ha gustado la serie, apoyadla, dadle al like, compartidla con los amigos. Y nada, chicos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, guapetones! ¡Socorro! 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 Gracias.